Amigos, hoy vence la política migratoria estadounidense conocida como Título 42 para dar paso a la normativa Título 8, que implica consecuencias más graves para los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera de Estados Unidos. Nuestra compañera María Claudia Falanelli nos trae el siguiente trabajo. Este jueves 11 de mayo vence en Estados Unidos la emergencia sanitaria por COVID-19 y con esto también expira la política conocida como Título 42, que permitía desde marzo de 2020 expulsar de inmediato a los migrantes que cruzaran sin permiso la frontera estadounidense con Canadá y México por ser un potencial riesgo sanitario para el país. Esta norma ha sido polémica desde el momento en que fue anunciada por el expresidente Donald Trump. Defensores de derechos humanos denunciaron el uso de la pandemia para mantener fuera del país a la mayor cantidad de inmigrantes. Incluso se esperaba que el actual presidente Joe Biden levantara la orden al llegar a la Casa Blanca. Sin embargo, la extendió. Con esta medida se han hecho más de 1.8 millones de deportaciones, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ahora, a partir de este 12 de mayo, los funcionarios estadounidenses volverán a regirse por el Título 8, que tiene décadas de antigüedad y que implica consecuencias más graves para los inmigrantes que crucen ilegalmente la frontera, como la expulsión inmediata si no se demuestran razones suficientes para solicitar asilo, la prohibición de reingreso al país por al menos 5 años y un posible procedimiento penal por intentos reiterados de entrada irregular. Ante este cambio, la administración de Biden ha preparado mecanismos para disuadir el cruce ilegal de la frontera, como la instalación de centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala para que los inmigrantes puedan solicitar entrar a Estados Unidos de forma legal y segura. En estos centros, especialistas harán evaluaciones para una selección que les permitiría a los migrantes elegibles ser referidos a programas de refugiados, asilo, parole humanitario o reunificación familiar. La administración de Biden también coordinó el despliegue en la frontera de 1.500 soldados que se unirán a otros 2.500 efectivos de la Guardia Nacional para apoyar en las tareas migratorias. Bueno amigos, 7-8 minutos a propósito de este tema que nos plantea María Claudia Falanelli en el trabajo y que hoy es noticia. Vamos a conversar con María Trina Burgos, abogada de inmigración, con quien estamos intentando comunicarnos y me dicen que ya la tenemos. María Trina, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Un placer, como siempre. Bueno, ayúdanos a entender un poco esta transición que impone la sustitución del título 42 por el título 8 y uno tiende a pensar que este ajuste proviene, digámoslo así, de la superación de la crisis de la pandemia. Todo vuelve a las condiciones anteriores a que apareciera el COVID. Eso es correcto, Eduardo. Sí, Eduardo. Anteriormente el título 8 siempre ha sido la norma que ha regido la entrada por la frontera del sur. Siempre, desde hace muchísimos años. El presidente Trump sacó pues el título 42, que realmente nadie lo conocía o nadie lo había usado mucho, para la emergencia de la pandemia. Y realmente fue una opción buena en ese sentido porque estaba entrando mucha gente con el COVID, pues con el contagio y ponía en peligro la seguridad de la salud del país. Pero este título 42 no permitía a la persona defender o presentar su caso en la frontera. ¿Cómo lo hace el título 8? Bueno, ya se declaró el cese de la emergencia. Hoy, 11 de mayo, termina el título 42, como bien lo han dicho, y entonces volvemos al título 8. ¿Qué es lo que pasa con el título 8? Que el título 8 en aquel momento servía para una cosa. La parte migratoria ha cambiado, el tipo de inmigrante ha cambiado. Antes eran hombres más que todos que venían a trabajar, solos, ahora son familias completas, huyendo de sus países. Entonces sí hay que hacer ciertos cambios, aparte que le toca al Congreso, obviamente. Pero entonces hoy, a las 12 de la noche, termina el título 42 y revive el título 8. Oye, por supuesto que por razones humanitarias uno tiende a prestarle mucha atención. Y qué bueno que es así, nos sensibiliza la condición del débil. Pero definitivamente no es fácil para ningún país recibir una afluencia migratoria que en algún momento resulte fuera de control. Con todas las implicaciones que hay. Incluso mientras converso contigo veo imágenes donde aparecen, bueno, esas murallas, esos intentos de bloqueo de la frontera sur. Se habla tanto de las cosas que pasan en el río Bravo. Y la pregunta es, María Trina, ¿hasta qué punto podrá ser aplicado este título 8? Dado que, como tú dices, las condiciones han cambiado. El ritmo migratorio, sus características ahora son distintas, ¿no? Sí, fíjate que, como tú bien lo has dicho, Eduardo, estamos preparándonos, el Departamento de Seguridad de la Patria se está preparando como para una guerra. Ya te puso los soldados en la frontera, se supone por toda esa avalancha que está esperando. El secretario ayer claramente lo dijo, la frontera no está abierta, no se deje llevar por esta gente, los coyotes, los explotadores de los más débiles. Entonces, pero también hay que ponerse un poquito de parte de Estados Unidos. Ningún país, Eduardo, está haciendo lo que hace este país, que es que va a estos centros regionales, que van a estar en Guatemala, que van a estar en otros países, para preparar a la gente para su entrada. Está gastando un dineral. Realmente ningún país hace esto para que entonces pueda haber una inmigración legal, ordenada. Y entonces, pero sí, los que traten de entrar por la frontera, si dicen que, bueno, no está abierta la frontera, serán devueltos, serán castigados por cinco años. Y hay otra cuestión, una nueva norma que empieza hoy, que la persona tiene que aplicar asilo en el país donde entra primero. Y si es negado el asilo, entonces puede aplicar al asilo en Estados Unidos. Y la famosa aplicación CBP-1, que no se ha dado gasto para los mil entrevistas diarias que se supone van a hacer. El secretario ayer prometió que iban a mejorar esta aplicación para poder recibir más personas en las entrevistas de asilo. Fíjate, María Trina, como profesional en el tema migratorio, esta pregunta es interesante. Dentro de los cambios y los nuevos matices de las formas de emigrar, es cierto que las condiciones difíciles en la frontera sur, que antes estaban quizás exclusivamente reservadas para los más pobres, para las personas con más limitaciones económicas, hoy en día también nos muestra, bueno, gente de clase media, gente con familia, gente que nunca antes podíamos imaginar iba a entrar también en esa forma de migración. ¿Tú crees que eso es así? Por supuesto que es así. Fíjate que, y eso ahí sí, vamos a no echarle la culpa, pero tiene un poquito de culpa el mismo país, Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Mucha gente que aplicó a sus visas de turistas se las negaron. Entonces no podían venir a visitar a su familia o a sus hijos que ya estaban aquí o en un estatus TPS o en asilo o que estaban legalmente. Entonces estas personas, separadas de la familia, con visas negadas, decidieron venir por la frontera. Eduardo, hay gente, como tú dices, gente de clase media, clase media alta, de todo tipo, está entrando o estuvo entrando por la frontera en ese momento. Entonces es realmente absurdo. Mucha gente me decía, pero es que yo no me quiero quedar, yo lo que quiero es visitar a mis nietos. Entonces, visa negada, abuelas entraron por la frontera. Entonces, eso es así y muchísima gente está planeando hacerlo, piensan que la frontera está abierta, dicen yo me voy, yo me voy, yo me voy, igual algo va a pasar, me deben dejar entrar. Bueno, con la avalancha que viene, pues es bien, bien complicada la situación en la frontera sur. Y te planteo el asunto de otra manera, por cultura general. Cuando yo veo a una profesional como tú, que evidentemente está en condiciones de orientar, de hablarte con sinceridad, de decirte, mira, este es el mejor camino, o definitivamente tú no tienes chance por esto y esto y esto. Oye, el servicio de una persona como tú está excluido para esas personas muy pobres, ¿verdad? Esas personas, y no lo digo netamente por un tema económico, sino que sencillamente son personas que no califican en lo absoluto para ir por la vía legal. Sí, fíjate, muy interesante tu pregunta, porque a veces también el abogado de inmigración se ve como el abogado del diablo, ¿no? Nosotros tenemos, cada colegio de abogados tiene una cuota que se llama pro bono, que tú tienes que hacer ciertos trabajos gratis, obviamente, ¿no? Y nosotros lo hacemos en nuestras oficinas. No importa si la persona califica o no para algo, se le orienta y se le dice, y no se le cobra. Entonces, nosotros tenemos clientes de todo tipo de extracto económico, pues, en ese sentido. No tenemos ningún tipo de discriminación con eso. Pero sí, la persona que está necesitada, y como vemos, la persona necesitada, obviamente, que llegan en autobús a la oficina, que no tienen un celular de último modelo, entonces, obviamente, sí sabes que esta persona no tiene realmente dinero para pagar un abogado. Lo que nosotros no hacemos es decirles o agupar que la persona se venga ilegalmente por la frontera. Pero ya estando del lado de acá, prestamos nuestros servicios. Como te digo, hay una cuota que hay que hacerlo gratis. Eso se analiza, se ve, porque también, Eduardo, hay mucha gente viva que te dice que no tienen un centavo, y resulta que sí tienen, ¿no? Pero la mayoría, no es que no califiquen, es que llegan también ya exhausto toda su situación económica. Se han gastado todo en el coyote, han vendido todo, y llegan a la frontera sin un centavo. Es muy doloroso, es muy triste, y hay muchas organizaciones también que trabajan pro bono, de no for profit, que trabajan gratis. Bueno, María Trina, qué interesante conversación. Nos mantenemos en seguimiento de toda esta dinámica migratoria que es tan activa. Muchísimas gracias, un abrazo. Claro que sí, feliz día para todos. María Trina Burgos, abogada de inmigración desde Miami, Estados Unidos. Volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!